No es que extrañe tanto el sol de tu vida No es que me malte el tiempo roce de tu piel Sencillamente es que me canso de hacer nada Entonces siento a recordar, a recordar cosas Y a ver, cuando se piense en que vivir sin tu cuerpo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció mostrado El cielo gris, el cielo gris siempre es potencia Ser libertad Ser libertad No es que extrañe tanto el sol de tu vida Ya se ha disfrutado la maldura que hay en ti En el asfalto no por eso en los cerezos Connubos son Connubos son por eso es que soy así Y no se pierde que vivir sin tu cuerpo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció mostrado El cielo gris, el cielo gris siempre es potencia En mi corazón Ser libertad Ser libertad